Las cabras están tomando el sol, de vacaciones ahora. Allí está el macho adulto y hay una chiquitina que está con su madre, ahí, que va a mamar un poco, si la madre la deja. Y en el tejado hay subida otra, allá arriba, encima, que se ha ido a la azotea a tomar el sol para ponerse morena. Y tenemos mayoría de machos, pero bueno, tampoco queremos, con criar una o dos al año, nos conformamos para ir sustituyendo a los viejos que se mueren por edad. Así que a mí me encanta el macho aquel con aquellos cuerdos largos. Aquel es un macho espectacular. Adiós.